No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 15 de octubre. La iglesia celebra hoy a la gran virgen y doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa de Ávila. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Luca, capítulo 11, del 37 al 11. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarle las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ¿Acaso el que hizo lo exterior, no hizo tan bien lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Seriamente confrontado por Jesús, cuando habla de ser insensatos, sus discípulos estamos llamados a trabajar seriamente en el campo de la pureza interior, en la del corazón, más allá de la necesidad de prescripciones y de rigorismo, que no se derogan, sino que se colocan en su lugar, ya que nos pueden desviar de lo que es propiamente el cristianismo, cuya característica es ser la religión de la interioridad, del amor y de la adoración de sí mismo, como actos de misericordia y de las obras de piedad como la limosna, como si el Padre, dirigiéndote a ti la palabra, te dice ahora, escucha, hijo, escucha, hija, la palabra de Jesús, que requiere una vida interior continuamente en proceso de purificación, de liberación y de donación de la mujer de ti mismo, purifica tu corazón, tu mente, tu voluntad y toda tu persona según los criterios y sentimientos de Jesús, yo soy tu Padre, tierno y misericordioso, y la persona de mi amado Hijo, te propongo vivir en comunidad como un donante de lo más precioso que hay en ti, que se refleje en tu rostro aquello que llevas por dentro, que la luz de tu rostro sea tan pura, que los demás se acerquen a ti y se encuentren con el misterio de Dios revelado en él, con el dinamismo transformador del Espíritu Santo, saldrás al mundo como un don para los demás, como presencia de la trascendencia en cada obra de piedad que tú realices, pues tu limosna comunicará lo mejor de ti mismo. A la luz de la palabra escuchada, te dejo esta interrogante, ¿cómo ser rostro transparente del poder creador de Dios, que nos ha hecho a su imagen, y nos libera de toda corrupción, purificándonos, liberándonos y haciéndonos don para los demás? Y una última pregunta para tu meditación personal, ¿qué actitudes debemos purificar para no ser llamado insensato por Jesús, sino sus testigos? Oremos, Padre tierno y misericordioso, con la fuerza de tu Espíritu Santo, seremos un don para los demás, como en su momento lo fue tu sierva Teresa de Ávila, y así daremos limosna de lo mejor de nosotros. Todo nuestro ser quedará limpio, purificado, traslúcido, de la palabra de tu Hijo Jesús. Entonces muchos reconocerán que somos hechura tuya y reflejo de los sentimientos de Jesús. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.